La canción tiene un estribillo porque habla de una mina que hace mejor pelota el gordo entonces dice que tiene que tener cuidado y dice es mejor ser ciego y no mirar es mejor ahogarse en alta mar es mejor perder que calcular es mejor jamás resucitar delicado a la infame ex-mujer del gordo que más bueno que la sienta y yo apenas me la presentó el primer día que me la presentó le dije guarda y tenía razón y la canción se llama guarda mi abuela me dijo era siciliana, racista era de lo peor yo la odiaba y me dijo pensá mal, es pecado pero casi siempre tenés razón 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 guarda que parece que lo vacía pero solo tienes que lo quemarás vos guarda que parece que no me ticuita y que no me miras con el cual no me gusta guarda con el vino de la venada se encontra relleno y de calacuacas lo abraza con la leche nunca derrama te voy a mirar, sonrías, te cuelan va a bajar te voy a mirar, sonrías, te cuelan va a bajar te voy a mirar, sonrías, te cuelan va a bajar te voy a mirar, sonrías, te cuelan va a resucitar la vaca lucha contra el rebala guarda en cocina con el vino de la guarda con la pizza que está muy sana es vermelos con la tienda en la moja guarda con el mantelé con la ensalmada guarda en cocina con la pereja guarda con la cabra que está muy rosa y que es un salón de todo el desfasada el reloj, el ciego de la humildad el reloj, ahogarse de la humildad el reloj, el reloj, del bismIC giro de la humildad el reloj, el reloj, el reloj, el reloj no está muy rosa Eres mi Dios, la delicia de tu vida Eres mi Dios, la madre de tu vida Eres mi Dios, los cielos de tu vida Eres mi Dios, la delicia de tu vida Eres mi Dios, la delicia de tu vida Eres mi Dios, la madre de tu vida La madre de tu vida La madre de tu vida La madre de tu vida